Tomamos una frase de la gobernadora Vidal Si de verdad nos importa la educación tenemos que cambiar la lógica de la discusión y los docentes bonaerenses estamos convencidos que la tienen que cambiar por eso estamos pidiendo que suspendan el cierre de las escuelas que suspendan el cierre de los bachilleratos de adultos que abran todas las escuelas que se necesitan en la provincia de Buenos Aires que nombren a todos los docentes que se necesita para poder discutir una educación de calidad y que nos convoquen para discutir en serio un salario porque cambiar la discusión implica que un gobierno nos reconozca reconocer al otro implica valorarlo entonces le pedimos a la gobernadora Vidal que reconozca a los docentes de la provincia de Buenos Aires que nos valore no somos los culpables de ninguna crisis educativa somos parte de la solución de cualquier problema que haya en la educación hoy siguen las movilizaciones en toda la provincia de Buenos Aires vamos a ir a La Plata a exigir que cesen con aplicaciones que implican ajuste y que nos convoquen para darnos un salario que no sea la baja sino que contemple fundamentalmente el poder adquisitivo de los trabajadores de educación muchas gracias